Como los amamos nosotros a ustedes, nadie. Eso, denlo por seguro. Hoy quiero dar las gracias a la producción porque me han montado de pronto aquí de corretaje este pequeño set. Es muy elegante, con unas butacas nuevas. Un artista muy importante que estamos esperando en la noche de hoy. Este artista que la... Perdón, señora. Mi amor, hace falta que me presentes ya. ¿Puedes leer qué dice aquí? Madonna más Rosita más Lady Gaga igual a Mildalia Rondón. Por favor, gracias. Pero usted es la artista que estamos... Es ella. Por favor, gracias. Bueno, ok. Qué alegría, qué alegría que pueda regresar nuevamente a nuestro show, a esta grande. Una donna más Rosita Fornés más Lady Gaga es igual a Mildalia Rondón. Señora, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué el carro ya? Óyeme, pero verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Luca? Gracias, mi amor. Tú me conoces. Al fin... Al fin, un set como merece una estrella. Gracias. Bueno, este set lo estábamos preparando para usted. Para usted. Sí, para usted, la verdad. Bueno, gracias a mi público por recibirme. Gracias a mi público, de verdad. Estoy bien agradecida. Sí. Ay, gran poder de la Virgen. ¿Quién es ese tipo? ¿Quién? Ese tipo es William. Sí, William. Ese tipo no se había muerto. No. ¿Por qué no? Señora, William está vivo. Más vivo que nunca. Oye, niño, ¿tú sabes lo que me dijeron? ¿Quién se había ido para Cuba a operar? Si lo habían visto por un balcón una amiga mía. Sí. Vendiendo Juanita a la Milanesa con los patas entablilladas. ¿Qué cosa es eso? No. Discúlpame, William, de verdad que no sabía que estabas aquí. Mira, ¿tú sabes lo que te acabas de perder? Como no sabía, él no me llama. Claro. Te llamó ayer el director de la fábrica de mosquiteros de Jaya Lía. Sí. Tremendo party, mi amor. Guau. Me dieron dos teleras de gasa con trece mosquiteros. ¿Tú hubieses dado alguna para que te llevaras para Cuba, mamá? Sí, pero es que William no se va a ir a vivir para Cuba. ¿Qué tú sabes, mi amor? No se va. Oye, la gente es loca y a cualquier loco. ¿Qué pasa, loco? ¿Pero qué es eso? Contrólate, muchacho, ¿qué crees? Que esa niña no es patini. Ay, Dios mío, mira esto. Ay, Dios mío, mira esto. Como acaba de bajar la musa. Una canción, un coro, una canción así. Mira esto. Ay, Migdalia. Migdalia, hoy vienes encendida, mi amor, eléctrica. Sí. Boquita cerrada, no entran moscas, que entre artistas se roban mucho los chistes. Vamos. Sí. Llévatela, Migdalia, ya, llévatela. Eh. Llámame, mi amor. Oye, ¿tú sabes a quién vi? Le iba a decir, tú sabes... ¿Usted va a ayudar a William? ¿A quién? A William se lo va a ayudar. ¿Que si le voy a ayudar? Sí. Tú estás loco, mi amor, que me agarre yo. Primero muerta, antes de ayudar a los malagradecidos. ¿Sabes la última de él, no? No, ¿qué hizo? La mujer tarajayuga esa que tiene, lo pone ahí a tocar en el combito de tocalatas ese, que lo único que tiene es reatentiva para tocar las maracas. Y se pone ahí afuera a robarse el wifi con el viejo a la puerta. No, yo lo digo, mi amor. Yo lo tengo que decir, porque el wifi es muy caro en este país, más al coño en este canal, para que ella vaya ahí a sentarse a robarse el wifi. Me da tremenda pena. Mira, ¿tú sabes a quién vio el otro día? Guarapito, el que le faltaba una oreja al pianista. Ese hombre está peor que tú, tranquilo. Sí, es mi Italia. Mentira, mentira, niño. Peor que él no hay nadie. Yo, yo, yo... ¿Qué de qué? Lo, lo... Cuidadito, cuidadito, mi amor, que no me gusta. No, 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 porque vienes con la misma majo mía de siempre. No, es que necesito que... Oye, cuidad... ¡Cuidadito! ¿Qué es eso? Estos son unas tigeras apodadas de jardines. Cuidadito, que te hago así, cuidadito. Señora, ¿qué quieres saber qué tiene en la cara? Perdóname. Perdóname, no tienes que ponerte tampoco así, discúlpame. No tienes que ponerte así. Yo no te iba a cortar las orejas, mi amor, no te las iba a cortar. No sé... No, porque te veo con cara, lo necesitas. Imagínate, después era contigo, porque tú eres conductor, Carlos. Mira, mira esto. A ver, mira la cámara. Mira la cámara. Sí. Dime que tu mujer te está lavando y te está tardando por las orejas. Las tienes más grandes, Carlos. Mira esto, mira, yo te hiciera un cambio de sí. Sí, señora. Mira, ese es el caso que yo conozco. Me da pena contigo. Lo que quiero saber es qué le pasó, lo que tiene en la cara. ¿En qué cara? ¡Quítamelo! ¡No, no, no! ¡Dame por la cara! ¡Que tengo, que tengo! Que tiene una cosa ahí que parece que tengo. Parece un rasgú, señor. ¿Qué cosa? ¿Esto? Sí, parece un rasgú. ¡Ay, niño! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué detallista te pone? Vaya, cualquiera que te dé con los viejos que tú estás, para que tú lo estés viendo de aquí a allí. Tú tienes 20, 20. Bueno, claro. En el oficio, el fin de semana pasado estuve, fui allá con los tampadeces. ¿Con quién? Los tampadeces, las personas estas que viven en Tampa. Los que se ganaron, se ganaron la lotería. ¿Tú sabes qué? Hace poco se ganaron la lotería. Yo fui para allá para cantarles y yo, en conmemoración a eso, con dinero y sin dinero. Mira, mi amor, me han dado hasta con el cabo del hacha una mano de palo. Porque no eran ellos, me confundí. Mi manager me dio el teléfono mal. Y me cayeron, pensaron que me estaba burlando de ellos y me dieron por todos lados. Ya, tiene que cuidarse, Mitty. Usted tiene que cuidarse porque esto es muy valioso. ¿Qué nos viene a cantar en la noche? Hoy quisiera cantar una canción del más conocido, The Riffard R. ¿De quién? The Riffard R. Lo digo en inglés porque es mexicana, no me vas a entender. The Riffard R. El rey, the king. ¿Quién es eso, chico? The king of the king. El rey, el rey. De José Alfredo Jiménez. Gracias, Pinareño, gracias. De José Alfredo Jiménez. Gracias, mi amor. ¿Puedo cantar en cuál de las bolitas? En cualquiera de las dos, señora. En cualquiera de las dos o a mitad. Se puede pasarse de una o de otra. Bueno, aquí por qué no. Señoras y señores, aquí sí, aquí está. Mi Italia Rondón interpretando al rey. Díganle a las espectagrajos del coro que solamente el corito, por favor. No, no. Díganle a las espectagrajos del coro que yo me da y sé que tendrás que crayar. Crayar y crayar, crayar y crayar. Dirás que no me lo viaste, pero vas a estar muy sad y así te vas a quedar. Oh, Moni, oh, sin Moni. Hago siempre lo que hay guanque. Mi palabra es la luz. ¿Qué es eso, mi amor? ¿Qué es eso, mi amor? Ya, mira, me has desbaratado la canción. No quiero cantar más. Ni Urca, el van, que me voy, me voy, me voy, me voy. Ya, ya, ya. Me canta así, mira. Mildalia, Mildalia, gracias, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, un aplauso bien fuerte para Mildalia. Gracias. Ok. Bueno, vamos a seguir, señoras y señores, porque ustedes saben que las cosas que suceden en otros tiempos no pasan en este tiempo. Y lo que pasa en este tiempo, pues tampoco va a pasar en otros tiempos. Bueno, en fin, ustedes me entienden. Para que no formate tan de red, aquí está Bongoque Ñongo con En Mis Tiempo.